Siguiendo con el proceso de fortalecimiento de las actividades turísticas, actividades de promoción turística que tiene el GAT Puerto López, se continuó este año con las dos actividades que en los últimos cinco años, tres años básicamente se han venido fortaleciendo. Primero es el lanzamiento, los pre-lanzamientos del Festival de Ballena en diferentes provincias y ciudades de nuestro país y paralelo a esto, la realización de la tercera campaña ciclística de promoción turística que este año se lo ha denominado el ciclopaseo más grande del Ecuador. Entonces este año, bajo la coordinación del señor alcalde, en primera instancia Miguel Ploa Murillo y el señor vicealcalde Cíndra Miranda, se consideró realizar esta actividad por las tres regiones de nuestro país. Se iniciará en la Amazonía ecuatoriana, continuaremos por la parte andina, todo lo que es el callejón interandino, y luego arribaremos a la costa del Pacífico en la cual está nuestro cantón. Entonces va a ser una campaña que tiene 800 kilómetros de recorrido, 7 provincias a visitar, 21 cantones, y que justamente lo hacemos con el objetivo de fortalecer la promoción turística que se viene realizando en los últimos años, seguir posicionando a Puerto López dentro del ámbito turístico, propender a la llegada de turistas, seguir uniendo a hermanos cantones a través de diferentes experiencias exitosas, porque es el objetivo también conocer la experiencia que tienen los cantones no solo en turismo, sino en otras áreas, y fortalecer el turismo mediante el uso de la bicicleta como un medio alternativo de movilización. Entonces, dentro de esos ámbitos que confluyen finalmente en una promoción turística integral, ¿qué se lo hace? Siguiendo la misión y la visión de nuestro alcalde para seguir fortaleciendo al destino a Puerto López como uno de los principales destinos de excelencia que tiene el país en sus diferentes expresiones, ballenas, ecoturismo, gastronomía, arqueología, cultura y obviamente su gente, ¿no? Entonces, eso es importante seguir haciendo.